¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a una nueva edición de Batalla de Hembras y Machos Diseñadores ¿Quién diría que volvería a esta sección así de repente de la nada, no? Resulta que en un Discord de una fan Organizaron un concurso de fanart Para que yo lo sacara en un video Donde básicamente cada uno hizo un dibujito Relacionado con Anderfell Donde en la mayoría de los dibujos está Pandora Porque a todo el mundo le gusta Pandora Y cabe destacar que en estos dibujos que van a ver Hay variedad de gente que recién empieza a dibujar O que tiene poco tiempo dibujando Hasta gente que lleva mucho tiempo dibujando Así que nada de crítica si algún dibujo no te gusta Ten en cuenta de que hay gente que está empezando a dibujar Y obviamente no van a estar al nivel de alguien Que lleva mucho tiempo dibujando Pero vamos a ponerlos a todos Porque acá todos participamos Y todos merecemos un espacio en un concurso Realicé una votación en Straw Poll Que la verdad ahora está mucho más bonita Porque pude poner las imágenes de cada uno de los fanart que van a ver Y el Straw Poll lo voy a dejar debajo en la descripción Pero primero vean los dibujos que están por pasar Pero antes de votar Porque si no no tiene sentido Así que arranquemos con los fanart de Underfail ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!